Beep, dance, keep on pushing harder, pushing harder, pushing harder Otra vez, volvieron los amantes de la música alta a disfrutar de lo que le gusta Competencia de música sobre ruedas o los Car Show Este pasado domingo 6 en la gasolinera Eco Petróleo de la Rotonda en Villa Isabela Fue el escenario, en esta ocasión vimos más organización y hasta máquinas para medir los decibeles Más competidores que vinieron de todas partes Ahí vimos gente de Moca, Puerto Plata, Santiago, Mao, Inver Y quien sabe de donde más había, porque eran mucha gente Blanquito, mujer buena moza y hasta los niños estaban gozando Hubo grupos locales que hasta tenían su team Y mandaron hacer camisetas con su publicidad en la espalda Y el nombre del grupo en el frente Que bien que ellos se lo gocen haciendo lo que a ellos les gusta Elegir un día, un lugar y a sonar su música a todo volumen De lo que la mayoría de la gente en el pueblo no le está gustando mucho es Que anden calle arriba y calle abajo con una música que a veces hasta molesta Y si no controlan eso, se le va a tirar el coba El coba, ustedes saben lo que es el coba Le llevan la bocina y adiós Lola Así que control muchachos, sabemos que a ustedes eso es como un deporte Pero también hay que pensar y respetar a las otras personas Principalmente los mayores que están en sus hogares Tranquilo Muy bonito el show, mucha gente allí se la pasaron bien Pero como les dije, en las calles sonar más bajito, más bajito Para que sigan los call shows Que atento y relajo, estuvo allí también figureando JRC, que siga atento y relajo Sin mucho ruido El taxi Me lo paro Lo paro Lo paro Como una mano lo paro Que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo Yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi ¡Gracias por ver!